¡Suscríbete al canal! No es que traiga el vídeo tarde, sino que realmente me espera que haya un poco más de información para traer los vídeos mediadamente de un largo normal, ¿no? Empezamos hoy con los camellos y después vamos a hablar un poco de una entrevista que tuvo lugar en su día a uno de los desarrolladores del juego, en la cual hablan de los mods, principalmente, y también del rendimiento del juego y del motor gráfico del mismo. Así que sin más, ¡empezamos! Magníficamente adaptados a las regiones desérticas que pueblan, los camellos dromedarios han contribuido en gran medida tanto al comercio como a la guerra desde su domesticación hace miles de años. Su fuerza, estatura y capacidad de sobrevivir durante largos periodos de tiempo sin comida ni agua los convierten en un activo invaluable para cualquiera que desee realizar un arduo viaje por el desierto. El Nahasa El vasto desierto en el sur de Calradia, el hogar de los Aserai, lo convierte en un lugar ideal para la inclusión de estas magníficas bestias. Los jugadores pueden esperar ver camellos comúnmente en esta región, trabajando como animales de carga en caravanas comerciales o como camellos de guerra en las batallas. Aunque son un poco más lentos y menos maniobrables que los caballos, los camellos son capaces de soportar un castigo mayor, lo que se refleja directamente en el juego. La posición elevada del jinete les da una ventaja de altura sobre la caballería enemiga, pero limita sus opciones cuando se trata de soldados a pie y los hace más expuestos a las unidades de misiles enemigas. Los camellos también reciben una pequeña bonificación de su velocidad y maniobrabilidad mientras viajan por Nahasa, por lo que los jugadores pueden considerar reclutar a algunos de estos animales a su servicio durante cualquier campaña prolongada en el desierto. El proceso de creación del camello requirió de cuatro pasos importantes, modelar, texturizar, aparejar y animar. Para cada paso buscamos y analizamos imágenes de referencia y vídeos de camellos, trabajando estrechamente con las fuentes para obtener el resultado más realista. Creamos un esqueleto detallado que contiene una serie de sistemas como juntas dinámicas y un sistema de jungle que hicieron que el proceso de aparejo fuere o fuera un poco más largo. Sin embargo, creemos que el resultado final valió la pena. Nuestro animador recopiló muchos vídeos de diferencia sobre el movimiento y comportamiento de dichos camellos y quiso señalar que realmente disfrutó trabajar en este proyecto porque según él, los camellos son animales muy divertidos de hacer. Los camellos son solo otro ejemplo más de algunas de las pequeñas adiciones y mejoras que estamos haciendo para Mountain Blade 2 Bannerlord o que están haciendo mejor dicho. No son revolucionarias ni cambian el juego pero sí agregan algo de diversidad adicional a nuestra lista de tropas y brindan a los jugadores más opciones tácticas para la campaña y las batallas. Y bueno chicos, pues por aquí está la información de los camellos que sinceramente yo creo que es una buena noticia dentro que cabe que metan más tipo de variedad de unidades con lo que esto complementa un poco más el juego y hace que sea un poco más divertido eso de que metan o brinden al juego más opciones tácticas o más formas de jugar al mismo y diversidad adicional que siempre está bien tenerla dentro que cabe. Y bueno pues en este caso sabemos que los camellos no es que sean lentos precisamente pero sí que son un poco menos maniobrables que los caballos en este caso y en este momento sabemos también que al utilizar un camello pues digamos que tendremos una cierta bonificación si jugamos o luchamos dentro del propio desierto de los Aserai, del Nahasa o sin embargo cuando luchemos contra otra unidad de caballería que sea de caballo no de camello por así decirlo pues el camello como es más alto tendremos una especie de superioridad mínima diría yo frente a ese tipo de tropas aunque realmente y cuando ha dicho lo de infantería que dice que contra infantería usar camello va a ser complicado realmente si tienes una lanza por ejemplo puedes clavarle la lanza en el cuello a alguien quieras aunque sea muy bajito ¿me entendéis? pero bueno quizá han puesto eso para decir que bueno que va a ser diferente a la hora de jugarlo y tal y cual y viendo las imágenes que no podréis ver porque es una especie de gift ¿vale? pero os puedo decir como va a ser la animación del camello pues bueno deja un poco que desear la verdad siendo un camello pero no está mal la verdad que añade en este tipo de cosas como siempre digo la variedad en la variedad está el poder ¿no? en este tipo de juegos también y ahora si nos importa vamos a darle caña a lo de los mods y lo de la entrevista a este tío a uno de los deseadores del juego ¿vale? en la cual empieza por hablar de lo que hace en la propia desarrolladora ¿no? el propio su trabajo digamos en este momento dice que están puliendo las sombras el endurecimiento por contacto por las configuraciones de la alta gama y junto con esto está tratando de encontrar optimizaciones para el renderizado de sombras de hecho están ahora trabajando especialmente con nuestro grupo de artistas para mejorar el sombreado de nuestros árboles en este caso de sus árboles mejor dicho y también pues el para ayudar al que nuestro o su sistema de edición sea más esté más de acuerdo con los comentarios que recibieron de sus artistas a la hora de hacer este tipo de sombras después dice también que el principal desafío para hacer un motor del banner lord fue ofrecer a los jugadores enormes batallas con cientos de personajes sin sacrificar la calidad gráfica o el rendimiento del juego pero también es la razón principal por la que creamos un motor interno otro de los principales desafíos fue garantizar que todas nuestras características admitieran el modding o la modificación la modificación es muy importante en la serie de Mountain Blade como todos sabemos por lo que debíamos proporcionar a los modders las herramientas adecuadas para que fuera lo mejor posible y aquí yo creo que se refiere a lo siguiente sabéis que por ejemplo hay juegos que tienen grandes mods pero al mismo tiempo los mods mejoran tanto al juego vanilla que después al jugar esos mods en el juego pues no se mueven del todo bien por ejemplo es lo que le pasa sin ir más lejos al propio Atila a la Atila lo que le sucede es eso que los mods son mejores que el juego base y el juego base no puede mover los mods con lo cual cuando juegas batallas de un cierto número de jugadores o de personajes pues la cosa parece que se va a petar el ordenador en cualquier momento aquí lo que está diciendo este señor es que está intentando hacer un motor gráfico que al mismo tiempo no sacrifique la calidad gráfica y el rendimiento y al mismo tiempo meter más personajes en batalla de los que ya teníamos en el Warband y también al mismo tiempo intentar que no sea tan o que no sea lo suficientemente bueno como para que la gente caza que haga modificaciones del juego en este caso supongo que se refiere a los overhaul unas modificaciones masivas de contenido pues digamos que no se queden un poco atrás el juego vanilla y que se pueda mover con un rendimiento aceptable y esto siempre ya digo que es un punto muy bueno de esta empresa de Terwals con Mountain Blade que siempre han sido muy fans y han estado siempre de acuerdo con las modificaciones han estado siempre muy encima de los modders por así decirlo y ayudan de hecho de hecho después se habla también de su sistema de edición y tal y igual y dice que está totalmente ambientado para la gente que luego haga mods que los haga de puta madre también o sea están pensando ya antes de sacar su propio juego de como los modders van a hacer grandes modificaciones de este juego para que realmente sean o lo hagan más grande y es lo que os dije el otro día por ejemplo CA lo que falla es esto que CA para los Total War no permite grandes modificaciones ¿por qué? no lo sé pues son gilipollas la cuestión es que a día de hoy hay juegos que viven por sus modificaciones más que por el juego vanilla como tal que ya era un juegazo por así decirlo pero digamos que la modificación lo que hace es mejorarlo a tope y en este caso ya sé que lo repito muchas veces pero es que Tailwalls lo tiene clarísimo que los mods son el futuro de un juego y más un juego de este estilo lo cual me hace pensar que espero que su campaña esté más pulida que en el del 1 lo digo ahora esto porque si meten tanto trabajo en los mods que no se basen solo en los mods que el juego vanilla sea bueno por así decirlo pero bueno ahí está el tema y después dicen también que el propio motor gráfico no está totalmente terminado o sea no está cerrado sino que permanentemente tiene cambios y mejoras con lo cual aquellos que decían por ejemplo que el día que salga el juego ya estará fuera de se habrá quedado atrás gráficamente o no estará ya al mismo nivel que otros juegos sinceramente pues hacen lo que pueden para que este motor gráfico pues siga adaptándose a los tiempos que corren y también no será un The Witcher 3 o un Kingdom Come Deliverance en cuanto a gráficos pero coño estará bastante bien eso es lo que nos dicen ellos y creo que ya estaríamos todo por hoy chicos creo que hemos dejado todo bastante clarito bastante clarinete espero que os haya gustado como siempre el vídeo y perdonad si tarda un poco más dos días tampoco os habéis tirado del balcón para el vídeo de hoy pero bueno ya sabéis un buen like para seguir apoyando el canal para hacer que siga haciendo estos vídeos aunque lleguen dos días tarde ya digo por falta de contenido de información en este caso aunque creo que está bastante bien al final y sin más nos vemos sin duda en el siguiente vídeo directo o lo que sea decidme en los comentarios que pensáis del vídeo y de la información del mismo sin más hasta luego deu 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 chavales por Calradia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!